Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria en Cristo! ¡Vamos a la boca! En Mateo capítulo 5, versículo 38 y versículo 39, el Señor dice en su palabra, ¿Oíste que fue dicho, diente por diente y ojo por ojo? Mas yo os digo, no resistas al malo, mas vence con el bien el mal. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.